El día de hoy estamos realizando el acto de inauguración de la Biblioteca Pública Móvil de la Vereda Charras en San José del Guaviare, como parte del proyecto del Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional en las zonas veredales transitorias de normalización, donde se están llevando a cabo los acuerdos de paz entre las FARC y el Estado colombiano. Estamos en un momento de retorno nuevamente de la comunidad, acá al sector de Charras, de la Vereda Charras. Entonces es el espacio que se está generando para el encuentro nuevamente de familias, de amigos que hace tiempo estaban de pronto dispersos en diferentes lugares. Y pues las expectativas que tiene la comunidad es el hecho de volverse a integrar, volver a encontrarse y pues la biblioteca es un espacio que les ofrece, digamos, esas series de actividades que puede generar nuevamente ese reencuentro. No, a mí me pareció muy excelente, muy bueno eso, sí. Para que eso no se haya visto por aquí nunca, nunca. Yo hace 30 años vivo por acá y no, nada de eso. Bueno, desde la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, que hoy reúne más de 1.400 bibliotecas en todo el país, hemos podido evidenciar el papel tan importante que tiene la cultura a través de la memoria, la palabra, el arte, para unir a las personas. Si queremos una transformación social realmente como se debe apuntar, estimular a la juventud para que cojan un lápiz y no un arma. Entonces, eso es construir, eso es construir un mejor mañana, un mejor futuro, porque vamos enseñándole por medio del arte, la cultura, a estas nuevas sociedades, a construir un mejor país. Bueno, para nosotros desde las Bibliotecas Públicas, hemos venido articulando muchos procesos con el proyecto de comunidades, que se convierte en un aliado fundamental en los territorios para fortalecer las acciones que desarrollamos desde la cultura. Nos permite precisamente materializar ese sueño de crear canales de unión, de comunicación entre diferentes personas en diferentes partes del territorio nacional y comunidades ha sido un aliado fundamental. El proyecto de comunidades apoya entonces a la biblioteca móvil con diferentes actividades desde los componentes del proyecto. El componente de lectura y escritura, obviamente, con diferentes actividades de apoyo con las personas que visitan la biblioteca. La parte de arte y cultura, se están haciendo intercambios de artistas, vienen voluntarios para generar ese tejido social a través del arte y de la lectura acá en el corregimiento de Charras. Hemos tenido contacto con algunas de las personas de los campamentos, de los que están haciendo la desmovilización, y es fuerte los procesos culturales y artísticos que ellos manejan. La idea es apoyar ese proceso que ellos tienen y apoyar el proceso que hay en la parte civil para poderlos conectar y aprovechar el arte, la lectura, para poder generar ese proceso de paz que realmente se necesita. Este proyecto de las Bibliotecas Públicas Móviles busca fortalecer, especialmente en aquellas zonas rurales donde se viene desarrollando todo el proceso de entrega de armas por parte de las FARC y de su reintegración a la vida civil, constituir estos espacios culturales que permitan fortalecer esos lazos de comunidad, esos lazos entre las personas que solo se constituyen a través de la confianza. Tenía que ser a través de un proceso de paz para que se diera todo eso que se está realizando y qué mejor por medio de la cultura.